De la era postgenómica. Es decir, con información de los genomas poder diseñar cambios genéticos en alteraciones que puedan ser reparadas. Vamos a ver algunos programitas. Por ejemplo, este programita es un buscador de genes. Este es como una enciclopedia Kyoto. La enciclopedia Kyoto para búsqueda de genes y genomas. Ahí uno coloca el nombre del gen que está buscando y este programita lo va a encontrar donde se encuentra. Es un programa, dice, es una fuente para la comprensión a alto nivel de las funciones y utilidades de los sistemas biológicos, tales como la célula, el organismo y su ecosistema, a nivel de información molecular, especialmente a gran escala de estos datos moleculares generados por secuenciamiento de genomas y otras tecnologías experimentales de alta carga. Entonces, esta es una buena página que busca genes donde los encuentre. Es un buscador. Así también hay otro buscador de genes humanos. De repente encuentro por un gen y digo, ah, quisiera saber si el genoma humano lo tiene. De repente lo encontré una bacteria. Quiero saber si el genoma humano lo tiene, algo parecido. Un polvo ahí y lo va a buscar. Aquí lo he puesto, por ejemplo, está jugando. No va a una exotinaza, obviamente que sí lo tiene. Pero hablamos de la lujosa. Así también hay otros, ¿cómo le llamamos? Estos como compiladores que ponen a servicio sus herramientas de informática. Había una muy buena que se ha perdido. Era el ABIM. Lo usé yo por muchos años para buscar herramientas de informática. Yo entraba a BIM y A-B-I-M, online tools, algo así era, online tools, herramientas en línea. Y salían una cantidad de opciones de herramientas de informática. Ahora, Expansive, por ejemplo, nos puede dar opciones para algunas herramientas de informática. Nosotros buscamos, aquí están todas sus categorías. Propase proteómica, genómica, análisis de escrituras, por ejemplo, para hacer biología evolutiva. Genética de poblaciones, un poco de transcriptómica. Ya esta es una fuente. Hay otra opción acá. Hay que ver todas las categorías. Aquí, yo estoy bajando para la copia que está acá. Y luego vamos a entrar aquí, a entrar mucho, está mucho con el tema de COVID. Aquí hay algo de Swiss Protein, que es una base de datos de la Swiss Protein. Pero, Expansive es una buena fuente para encontrar herramientas de informática. Así, por ejemplo, en este mismo Expansive, hay una paginita buscadora de marcos de lectura abiertos. Es el que te busca genes. Entonces, uno en este programita le pega, le pega la secuencia, la que uno quiere. Le elige los, las opciones del formato del que nos muestra el resultado. Hace correr, aquí no dice que usa el código genético estándar nomás. O si dice bacteriano, bacteriano, dependiendo de dónde venga. Hace correr el programa y nos encuentra el objeto. Entonces, aquí está, ¿no? Y hacemos que no busque. Y acá está. Entonces, ¿cómo nos busca acá? Lo pinta de rojo todos los, la ubicación de los posibles marcos de lectura abiertos. O sea, donde está la región codificante que da origen a una proteína. Dice, los marcos de lectura abiertos, los ORPs, están subrayados o resaltados en rojo. Entonces, ¿cómo trabaja este programa? Este programa busca las CEMES de las metioninas. Y de ahí empieza 3, 3, 3, 3, 3, 3. Lo traduce hasta que aparezca un codón de término. Y acá aparece otro. Pero, obviamente, hay metioninas internas. Mientras no termine, no aparece un codón de término, continúa el programa. Hasta que aparece un codón de término, y así va buscando. Y acá dice, bajar todos los marcos traducidos. Uno los puede bajar y los analiza uno por uno. Este es otro buscador muy bueno. Bueno, en forma particular le digo que uso este. Este es un buscador, el Orphinder. Este es un programa que acá dice, busca los marcos de lectura abiertos en una secuencia de ADN que usted ingresa. El programa, dice, va usando este rango en cada OR, a lo largo, y lo va traduciendo a las proteínas. Este, usa este programa, dice, para buscar secuencias recientemente de ADN para su potencial codificación de proteínas. Aquí dice, las proteínas que se predicen, se hacen usando los nuevos algoritmos, como el Blast, el Smart Blast, o el Blast PE común. O sea, ya ellos lo pueden trabajar en base a esto. Pero uno, después de usar el Orphinder, puede irse para verificar que esas regiones que han sido predichas como proteínas, uno lo confirma con estos dos programas. Esto va a ser motivo de nuestra práctica. Y en nuestra práctica vamos a usar esto. Ahí le voy a enseñar. Por ejemplo, acá dice, abrimos el software, y aquí dice, entre un código de acceso o la secuencia nucleotílica en formato FAST. Entonces, acá, cuando peguemos, acá tenemos que ponerle mayor que el nombre que le asignamos, y corre el programa. Entonces, fíjense, acá está la secuencia pegadita, le decimos de dónde a dónde, decimos todo, la longitud mínima, acá se elige el código genético, el inicio de los codones, de los marcos de lectura, debe ser con ATG, y ponemos SUMIT. SUMIT es ingresarlo, o hacer correr el programa, o SUMITIR, y da el resultado, ¿no? Y ese resultado queda ahora. Entonces, si nuestra secuencia es grande, nos va a dar toda esta cantidad de marcos de lectura abiertos que están en rojo. Pero, la ventaja de este programa es que automáticamente nos muestra una tablita acá, con los marcos de lectura que encontró, los ORF, y los ordena por tamaño. Y no solamente por tamaño, nos indica en qué marco está, en el marco positivo o en los marcos negativos. Y de dónde a dónde, de qué tamaño de longitud en nucleótidos, y qué tamaño de longitud en aminoácidos. Fíjense, toda esta tremenda información, y automáticamente lo traduce. O sea, esta herramienta es muy buena. De toda esa secuencia que se ingresó, por ejemplo, esta fue la parte experimental para tener datos acá. El más grande, que es el que aparece acá, es el ORF-21, que acá está. ¿Cuánto tiene? 2.502 nucleótidos. Aparecen 833 aminoácidos, que están acá. Está en el marco positivo, o sea, en la hebra que está 5'-3'. Y en el marco más 3', o sea, empezó el software a buscar los codones desde el tercer nucleótido, y ahí lo encontró. Y así hay otro marco más chico, otro más chico. Estos chiquititos probablemente no tengan ningún significado. Probablemente los muy pequeños, cuando el programa nos compare, o nosotros lo comparemos, no sale nada. O los valores de referencia de la herramienta de comparación, tienen los scores tan bajos que no valen. Entonces, cuando uno quiere saber de qué proteína se trata, acá abajo hay las opciones del BLAST, que sea Smart BLAST o el BLAST típico BLAST-T. Entonces, ya está seleccionada, le aplico BLAST acá, y automáticamente me busca y le dice a qué proteína le corresponde. Si uno no quiere hacer eso, bueno, si uno no tiene, abre el BLAST por separado. Quiero buscar en BLAST. Si uno tiene su secuencia, no más, una secuencia aminoácidos, y quiero saber en BLAST. El BLAST me permite una herramienta para comparar y conocer la función de genes o proteínas. Por ejemplo, acá, copié la proteína, lo pego acá, la proteína ELOR21, lo pego en formato FASTA, porque así me dice, puedo mirar el formato FASTA, lo dejo que use la base de datos de Swiss Protein, por ejemplo, seleccionamos el algoritmo BLAST-P, porque hay otras opciones, el side-blast, el feed-blast o el delta-blast, pero lo dejamos con el estándar. Podemos seleccionar acá otra de base de datos, más amplia, le podemos dar un título al trabajo, y hacemos correr, aquí, aplicando BLAST, acá. Entonces, seleccionamos BLAST y va a comenzar a dar resultado. ¿Qué es lo que nos va a arrojar este programa? Esto lo vamos a hacer en práctica. Va a demorar unos segunditos y va a salir este resultado. ¿Qué resultado nos saca? Nos va a decir, bueno, acá está su secuencia, le ingresaron un código, como no le hemos puesto nombre, ella le puso automáticamente el programa, un código, dice, producto de proteína no denominada, moléculas dice aminoácidos, lo que hemos puesto es aminoácidos, porque adquieran aminoácidos, y dice, ¿cuántos? 803. Los comparó y dio estos resultados. Y acá quiero que tomemos mucha atención a estos resultados. Cuando salen los resultados, nos fijamos en nombre acá. Dice nombre. ADN girasa, su unidad beta. Topisomerasa de tipo 2, su unidad girve. De coli, de salmonella entérica, vibrio colera, vibrio peremolíticos, hemotilis influenza, todas son bacterias, y todas corresponde a la comparación, o esta ADN girasa, la su unidad beta de la ADN girasa, y corresponde, en todo caso, al gen girve. Efectivamente, esto era el resultado de una secuencia de las pesistas que están trabajando, que están utilizando, por ejemplo, girve. Y buscamos una secuencia de girve, pegamos para comparar. Pero acá viene lo más interesante, ¿qué significa este resultado? ¿Por qué apareció que si nosotros lo ponemos una secuencia de una proteína, el Blas lo compara, y nos dice, oye, tu proteína se trata de una girve, una ADN girasa, su unidad beta. Se parece a todas estas bacterias. ¿Está correcto o es incorrecto? Estos datos nos lo van a decir. A un 99 o 100% de cobertura, el valor de error es 0, 0, 0. O sea, es un 100% seguro que sí es. Y acá están las secuencias, si queremos compararlos. Y hay un 74.19%. Entonces, fíjense, estos scores son los que diseñan vuelos informáticos. ¿Cómo una comparación de la proteína query, que es la proteína que ingresamos con esta proteína, se parecen en un 99%, tienen un 74.19% de identidad y un valor de expectancia y 0. Y un máximo score de 1.232 de un total de 1.232. O sea, sacó como el 20. Entonces, fíjense, estos datos, el programa los compara y es el que nos dice ya, de antemano, de qué gen se trata o qué proteína se trata. Esto fue un resultado en una oportunidad y es esto. Pegué una secuencia al blast, una versión anterior y salió este resultado. ¿Qué se parece este resultado? Los resultados, acá salía la figurita esa de líneas de colores, todas eran rojas, de lo cual me alegró mucho. Dije, ah, qué bueno, vamos a ver qué nombre se trata. Porque antes, en lugar de esta figura de acá, aparecían esas barritas rojas que les mostré hace un rato, puro línea, línea roja. Ahora ya no sale eso, sale esto. Ya no sale. Entonces, antes salía y después entramos a ver esto. ¿Qué significa esto? Acá nos daba, bueno, acá le recortaron los datos, nos daba los nombres, que son estos, y algunos de estos datos. Y de estos datos, el que más importaba no era este score, sino el valor E. Este acá. El valor E. Y el valor E estaba acá. Claro, aquí saldrá el score 798, que se vira. Pero, para darle el nombre, tenemos que usar esta información. Sisteno de sulfurasa, Sisteno de sulfurasa, NIF-S, NIF-S, Aminotraferasa, NIF-S, NIF-S, Aminotraferasa, Cero de Sisteno de sulfurasa. Con toda esta cantidad de nombres, había que decidir por uno. Entonces, ahí es donde uno va a la literatura y estudia de qué se trata esta proteína o esta enzima, de qué se trata esta enzima, de qué se trata la aminotraferasa, de qué se trata la Sisteno de sulfurasa, de qué se trata. Finalmente, resulta que todo es lo mismo. La Sisteno de sulfurasa, también llamada NIF-S, es una aminotraferasa. Por función. Pero, los valores de acá eran los importantes. el valor de error 0.0 es más chico o más grande que estos que vengan ustedes a la derecha. ¿Qué creen? ¿Cuál de ellos es más chico y cuál de ellos es más grande? Hay alguien que tenga una idea. ¿Cuál de ellos es más grande y cuál de ellos es más chico en esta lista? ¿Esta del grande al chiquito o del más pequeño al más grande? ¿Se fueron todos? El profesor parece que está desde el margen de menos error al más alto. Exacto. Este es 6 exponente negativo 67. O sea, 6 por 10 a la menos 67. Entre 6 por 10 a la menos 67 y 2 por 10 a la menos 56 es más grande. Porque este tiene 0.66 ceros, un 6. Este tiene 0.55 ceros, un 2. Por eso este es más grande que este. Pero todos estos valores son muy cercanos a 0. Porque imagínate, 0.57 ceros, un 2. Para que esté 2 por menos a la menos 58. Entonces 0.000000, 57 veces. O acá, 0.0000, 60 ceros, un 7. Pero este de acá es 0. Nada. 0. Entonces esto es el más pequeño. Y estos son más grandes. Los valores se aceptan hasta la menos 30. Si yo pongo 1 exponente negativo 30, hasta ese límite. Si me pongo 5 por 10 a la menos 25, ese número es muy grande. Ya no vale para tomar estos resultados de este análisis. Entonces, si yo hago una comparación y el primer valor me sale 5 por 10 a la menos 15, ese valor no sirve. O sale 0.10. Horrible ese valor. Entonces, millones de millones de veces más grandes que se hagan. El valor tiene que salir. Bueno, también la bioinformática usa herramientas para hacer los estudios de contexto genético, o la sintemia. ¿Qué significa eso? Compara organizaciones de grupos de genes, o clúster de genes, o de operones. Y entonces ahí vemos el contexto, ¿no? Cómo están organizados la posición de los genes. Y eso también ayuda en la confirmación de la función genética, ¿no? Hay otras herramientas más finas, como por ejemplo una herramienta que nos permite buscar promotores. Este es un programita. Si bien es un programa de búsqueda de promotores, se llama Neural Network Promoter Prediction. Podemos nosotros elegir si el ADN es de procarionte o de eucarionte. Si nosotros le incluimos que lo evalúe las dos hebras, porque a veces la región, la zona codificante está en una hebra o en la otra. Entonces digo, no, que estoy seguro de mi hebra. Le digo, es que es bacteriano, solamente la hebra directa que te doy, y lo calcula. Pego mi secuencia, en ese caso pegamos una secuencia donde estaba el gen SSS y su región promotora, o le damos solamente, ya no le damos el marco de lectura abierto. ¿Para qué? Porque ahí no está el promotor, sino los genes están arriba, arriba. No, pero los genes, no, las secuencias están arriba. Decimos que lo calculen. ¿Qué hace este programita? Dice, mira, en esta región tú tienes posiblemente tú menos 10 y menos 35. Este puede ser tú más 1 y por acá debe estar tu Shein del Garbo. Efectivamente, esto creo que lo analizamos en laboratorio. Acá encontramos, bueno, no puedes hacer conciencia, es otra. Acá está el posible más 1 y acá está el ATG y acá está la región de Shein del Garbo. Que, obviamente, este es un software que nos da una, nos da un score, nos da un score con un 0.97 de certeza, lo cual es muy bueno. Y la búsqueda de este punto, donde estaría para inicio de la traducción, con un 0.85, o sea, 97%, 85% de validez. Y acá fue el estudio que hicimos en una región promotora con este programita, nos da un 97%. Y aquí estaba. Y además encontró estas regiones regulatorias repetidas directas, el promotor, el posible Shein del Garbo y la región codificante. Que esto sí coincide exactamente con el análisis del orfánico. Bueno, también hay otros programas que nos permiten ya trabajar con las proteínas. Esto lo vamos a hacer en el próximo ciclo. Por ejemplo, ver estructura secundaria. Es muy importante conocer la estructura secundaria de una proteína porque nos permite saber parte por parte de la proteína cuál sería su función, cómo sería su forma, cómo interacciona. Por ejemplo, si hacemos estructura secundaria de una proteína, pero a la vez también hacemos determinación de las secuencias de interacción con el ADN, vamos a ver que las dos regiones que los programas detectan que podían interaccionar con ADN le corresponden a las dos alfa hélice, una de reconocimiento y una de fijación. Exactamente calza. Bueno, por ahí un nucleo, un aminoácido más o menos, pero corresponden a regiones como aparece acá, esta es la secuencia aminoácidos, que son todos los programas que se usaron para comparar y acá sale el consenso. Estos H son las alfa hélices, estos C son los coils, otras regiones que no tienen estructuras definidas, pero más importante acá es conocer esas alfa hélices. ¿Qué más se puede hacer con programas informáticos? Comparar secuencias y eso se llama hacer alineamiento. ¿Cuál es la finalidad de hacer un alineamiento? Saber qué nucleótidos o qué aminoácidos, si comparamos proteínas, como en este caso había seleccionado acá proteínas, son importantes en la función, son aquellos que siempre se conservan. Y si hay una mutación y cambia un aminoácido por otro y lo comparamos, podemos determinar que la pérdida de función podía deberse a esa alteración. Eso es lo que están haciendo ahora los bioinformáticos con la comparación de las proteínas del coronavirus. Hacen la secuenciación, luego agarran la proteína Spike, la comparan con las proteínas que tienen y detectan mutaciones y cambios de aminoácidos. Ah, muté la aminoácida o tal. Ah, sí. ¿Cómo lo comparan? Así de sencillo. Y vemos, y claro, los que trabajan en estructura no solamente ven el cambio de un aminoácido, dos, etcétera, sino ver si hay cambios en estructura y eso puede ser una proteína o más activa o menos activa. ¿Qué más se puede hacer? Ya, yendo más allá, estos programitas nos dan un pequeño modelo en 3D de una proteína. Esta es una aproximación inicial. Acá, para hacer un modelamiento de tres dimensiones, este programa usa unos, una base de datos especial de estructuras, incluso alguno de ellos nos pide, ¿no? Elija con cuál lo comparamos, si usted tiene alguna proteína conocida para hacer una comparación. En algún momento dado yo tuve que hacer esto, ese programita solamente me hacía esta primera parte, pero para hacer estos detalles ya tuve que usar a un colega informático que hacía modelamiento molecular, porque necesitaba conocer que si yo cambio esta alicina por una alanina, cómo me queda el entorno de esta zona, porque es el sitio activo de esta proteína. Efectivamente, al cambiar esta alicina por una alanina, se rompía estas distancias y no solamente el sitio activo, acá se unía el cofactor y el cofactor estaba relacionado con la función de la proteína. Al quitarle esto, ya el cofactor no tenía de dónde agarrarse. Todo eso se llama modelamiento molecular. ¿Qué herramientas más tenemos? Queremos cortar un ADN. Tenemos la secuencia y queremos cortarlo para saber dónde va a cortar, cuántas veces va a cortar. Es un programita donde nosotros pegamos nuestra secuencia ADN y este software detecta todos los sitios donde cortan las distintas enzimas de restricción y cuántos fragmentos salen. Usted puede decir, voy a cortar con esta enzima. El corte con enzimas no solamente es agarrar el ADN y tirarle encima, sino que tiene que tener una razón de usar las esclas. Muchas veces cuando tenemos la secuencia del ADN, mejor hacemos la digestión incílico antes de meter a unos al laboratorio. Los primers para PCR también se diseñan y es un programa que lo usamos para diseñar. Partidores o primers para hacer PCR. ¿Qué es el PCR? Es la técnica de replicación in vitro del ADN de polimerasa que lo vamos a ver más adelante. Entonces, uno de los detalles para hacer PCR tan importantes es diseñar los primers. Es el que da la especificidad, lo más importante en especificidad de amplificación. El resto es comprar el kit y extraer el ADN, etc. pero acá es lo más delicado. Se pega la secuencia, selecciona qué es para PCR, no para secuenciamiento y nos arroja lo mejor extraño. Sin embargo, en bioinformática hay una cantidad tremenda de herramientas. Todo es cuestión de que nosotros empecemos a trabajar, empecemos a usar las herramientas y poco a poco según la necesidad uno va agarrando destreza en algunas de ellas. Hay un programa que también, por ejemplo, detecta estructuras secundarias en el ARN. Porque muchas veces hay alteraciones, mutaciones en el ADN y pérdida de función. Se dice, pero ahí está el gen. Pero por qué y ahí está el ARN, pero por qué no se traduce. Entonces, cuando uno hace un análisis del ARN encuentra que el ARN se pliega. y al plegar se adopta estructuras secundarias que no permite al ribosoma llegar y por lo tanto no puede ser traducido. También con este programita se hace ese tipo de aproximaciones incígnitas. Quiero compartirles esta secuencia. No sé si están viendo la secuencia acá. No se están viendo también acá. A ver, vamos a ver si estamos viendo solamente eso. Fíjense acá, aquí hay una secuencia nucleotídica ya de donde vamos a secuenciar en un momento dado. Ya viene la secuencia, esta es la forma como llega de la secuenciación. Por ejemplo, no sabemos de qué se trata esto, no sabemos de qué se trata. Nosotros queremos investigar de qué gen es esto, a qué secuencia le corresponde. Entonces, nosotros vamos a entrar a hacer una comparación por el programa Blast. Por el programa acá. Entonces, vamos a compartir esto. Y ya. este programa entré por, vamos a ir acá en el Google, colocamos el Blast, acá colocamos, sale este Blast de la NSBI, colocamos el Blast y hay varias opciones de Blast. Blast de nucleótidos, Blast de proteín, vamos a hacer como es, es nucleótidos lo que tenemos, entramos a los nucleótidos. Entonces, aquí vamos a pegar nuestra secuencia, vamos a hacer tal como está, ya, no vamos a hacer, no vamos a editar nada. Le pegamos a la secuencia de nucleótidos ahí, pero, como dice, en formato FASTA y aquí está. Están viendo, ¿no? Sí, pero sí. Acá está el símbolo mayor, este es el nombre que le da, tal como vino de Estados Unidos, nos puso este código, lo vamos a dejar ahí. El título es el mismo que aparece acá, o sea, si yo le cambio acá, le va a poner el mismo título. Luego, me lo va a comparar con la colección de nucleótidos NR. ¿Qué significa NR? O no redundante. Esto significa que lo va a comparar con toda la base de datos, lo que existe. A veces toma mucho tiempo porque es muy grande. O elegimos alguna base de datos. A ver, si hubiera, por ejemplo, si quisiera comparar con gen humano, no, no quiero gen humano. O del PDB, cuando estoy comparando solamente proteínos. O secuencias que sigan patentadas para ver si puedo patentar o no. O cóntics de genomas completos obtenidos por shotgun. Entonces, mejor lo dejo el no redundante. A ver, ¿qué encuentro? ¿Ya? Luego acá, ¿qué quiero hacer? Que me busque las secuencias con alta similitud, con una secuencia con menor similitud, o con alguna similitud. A ver, lo que encuentre. O sea, lo más bajito. Entonces, lo dejamos ahí, hacemos un clic en blast, y va a estar trabajando el programa. Se va a demorar unos segundos. antes salía ya acá la figurita en rojo, o en verde, en morado, dependiendo de lo que encontró. Vamos a ver qué he encontrado. Vamos a utilizar esto para poder ver. Fíjese lo que encontró. Ahí está. encontró acá que esa secuencia le corresponde a Bacillus Turingiensis, que es una una secuencia que corresponde al Gen CRI 1AA. Bacillus Turingiensis, 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 todos somos, o sea, con este resultado yo sé que eso le corresponde a Bacillus Turingiensis, pero no solamente eso, sino que le corresponde al Gen CRI 1AA, CRI 1AA, este es un plasmidio, CRI 1AA, Gen CRI 1AA, proteína parecía CRI 1AA, proteína parecía CRI 1AA, Gen CRI 1AA, CRI 1AA, exacto. Sí, exactamente. Si nosotros vemos acá este, este trabajo le correspondió a, bueno, correspondía a los docentes que les enseñamos el curso y nosotros estábamos trabajando con CRI 1AA. Estamos caracterizando a los Bacillus Turingiensis y por lo tanto necesitamos no solamente conocer la bacteria, sino que queríamos saber si tenía el Gen CRI 1AA porque eran Bacillus Turingiensis que podían controlar a larvas del Epidopteros y el 1AA está en todos los Bacillus Turingiensis que controlan el Epidopteros. Ahora, pero ¿cómo le damos validez a este resultado? Revisando esto acá, ¿no? una cobertura al 97%, 2.290 de 2.290 pues tiene una expectancia de cero, ¿no? Miren, cero, 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 cero. Hoy parece la lista de notas, ¿no? Cero, 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 cero. ¿Hasta dónde? Todos. Todos. Cien. Pero 98.6% de identidad los cuales son muy buenos resultados. No hay duda que ese Gen que hemos procesado corresponde al CRI 1AA. Entonces, esa es la manera como se se trabaja. Pero podemos ir más allá. uno puede sacar estas secuencias y compararlas. o este este programa ahora hace una cosita más acá. Hacen un estudio filogenético. Mira, hacemos un clic acá y nos hace ya un estudio filogenético acá. Pero podemos bajar un poco el tamaño, no sé, va a ver acá. No, no ha comparado. No, no, no. Bueno, es una cosa muy pequeña que habría que seleccionar, seleccionar el tipo de a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, hay que seleccionar cuáles secuencias va a a ver. no. dos, tres, cuatro, cinco, cinco, cinco. No me marca. No. No están por esto acá, Porque no los selecciona todos. bueno, entonces de eso se trata de eso se trata el uso de estas acá está esto es lo que le decía en otros tiempos esto salía automáticamente, ahora lo han puesto acá cuando salen en rojo son muy buenos, y cada uno ahí aparece el nombrecito vasito y fíjense, sepa tal marcamos un segundo, sepa tal siguiente, sepa tal y ahora aparecen los alineamientos, que es la comparación una por una ahí está, la comparación, la query es la que colocamos, y la subject la de la base de datos, y lo compara cuando aparecen estos vacíos, estos llamamos gaps significa que ahí hubo una alteración en la secuencia o puede ser, si está internamente, puede ser mutaciones producto de la comparación esta es la comparación, acá obviamente acá hay errores de secuenciación, por eso aparecen las nes, o no errores de secuenciación sino que son los errores las lecturas no definidas por la máquina de secuenciación bueno, acá saca la taxonomía de la bacteria bien chicos, se dan cuenta ahí, este y